Bien, bien, bien ¿Qué tal? ¿Ok? Aquí estoy ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Todo está acostumbrado ¿Ok? Vamos a despegar chicos Planeamente ¿Lo vemos somehow? Dimeo No, no es una vez No, no quie No, no, no No, no No, no Viper No, no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.